Intro Verso Menos de mí Y más mentiro deseo Solo quiero en ti, Señor Menos de mí Y más mentiro deseo Precuro Denuncio A todo lo que yo Para ser como tú Denuncio A todo lo que soy Coro Con tus manos Hacerme juego Dame la forma Que soñaste en mí Soy hermano Con el alfarero Hacerme de nuevo En tus pies de tu pie Coro Con tus manos Con tus manos Hacerme de nuevo Dame la forma Que soñaste en mí Soy hermano Con el alfarero Hacerme de nuevo Repetir Puente dos Puente dos Puente dos Puente dos Bajar intensidad Coro Con tus manos Si Con tus manos Secúкольку Mi Con tus manos Por Son Lives En En